Martes negro para los principales mercados europeos, el IBEX 35 se está dejando a media jornada un 2,8%, el DAX 30 pierde un 2,1%, el FUSI británico se está dejando un 2,2% y el CAC 40 hace lo mismo perdiendo un 2,3%. En concreto en el selectivo español vemos como se están perdiendo ya los niveles de los 9.800 puntos. Este martes arrancaba con las caídas de los mercados asiáticos, el Nikkei destacaba por encima del resto con pérdidas de en torno al 5%. También se une a estas caídas el petróleo, los precios del Brent y del West Texas están retrocediendo en torno al 1%. Todo arrancaba en la pasada jornada cuando los principales índices estadounidenses sufrían grandes caídas, en concreto el Dow Jones perdía un 4,6% y el Nasdaq y el S&P 500 se dejaban en torno al 4%. Los futuros de los principales mercados estadounidenses están viviendo caídas de en torno al 1%. También está marcada esta jornada por el principal índice de volatilidad que está marcando un dato muy elevado. Los expertos señalan que todo esto se produce por las presiones inflacionistas y por una subida anticipada de los tipos de interés que ya eran esperados con el arranque de este año.